Hola amigas y amigos, el día de hoy en Cápsulas de la Mujer Mexicana en la Música compartiremos acerca de la vida de quien fuera la primera directora de la Orquesta Sinfónica Mexicana, hoy Sinfónica Nacional, Sofía Cancino de Cuevas. Acompáñenme. Sofía Cancino de Cuevas. Ningún buen aficionado a la ópera ignora quien es en México Doña Sofía. Con estas palabras se refería en 1953 el crítico Armando de María y Campos a la mesosoprano, pianista, compositora, promotora de ópera y directora mexicana Sofía Cancino de Cuevas. Sofía Cancino de Cuevas nació en la Ciudad de México el 29 de julio de 1897. Su educación fue realizada en el Colegio Francés de la Capital Mexicana y comenzó su formación musical como pianista en la Academia de Pedro Luis Ogazón, donde se tituló como profesora de piano a los 22 años. Posteriormente, en 1932, con un gran arrojo por ampliar sus estudios musicales y siendo madre de cuatro hijos, decidió ingresar a la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde realizó estudios de canto, dirección y composición. Entre sus maestros se encontraban grandes personalidades de la vida musical mexicana, como Consuelo Escobar de Castro y David Silva en sus estudios de canto, así como a Rafael Tello, Manuel M. Ponce y el mismísimo Julián Carrillo en la composición. Sus estudios de dirección de orquesta se realizaron con el maestro Jesús M. Acuña. Dentro de sus primeras obras encontramos a la Sinfonía Número 1, la cual fue compuesta durante sus estudios de composición y en 1935 se estrenaron el adagio y el alegro de esta misma sinfonía en el Amfiteatro Simón Bolívar. Parece ser que es la primera sinfonía escrita por una mujer en México. A partir de 1936 dio conciertos como pianista, directora y concertadora de óperas. Debutó como mesosoprano en 1937 con la interpretación de diversas áreas de ópera. Participó en el Barbero de Sevilla de Rossini, en el papel de Rossina, en el Auditorio del Colegio Americano en 1938. En 1939 termina sus estudios de composición estrenando su Cuarteto para Cuerdas Número 1 Op. 1 y se presentó como pianista y compositora con su obra Concierto para Piano, la cual actualmente se encuentra extraviada. Entre sus obras sinfónicas destaca el poema sinfónico El Gallo de Pátzcuaro para orquesta y coro masculino, que en 1940 recibió una mención honorífica en un concurso convocado por la UNAM. De esta época es también el poema sinfónico Césla Bí, que según Alejandro Duprat sería una posible anticipación del minimalismo. Cancino, además de sus logros en la composición y el canto, es una de las pioneras en la dirección orquestal en México. Uno de los momentos importantes en su vida ocurrió en 1941, cuando dirige la representación de Don Giovanni de Mozart en el Teatro Arbeu de la Ciudad de México, con lo que se le atribuye ser la primera mujer en subir al Podio de Bellas Artes. Ninguna otra compositora nacional o extranjera había estrenado una ópera en la historia del recinto. Con ello se convierte en la primera mujer directora de orquesta en México, un indudable triunfo del feminismo en aquella época. Cancino estaba involucrada en el mundo de la ópera desde muchos frentes. Ella misma se había formado como cantante y tenía a sus espaldas varios papeles operísticos, pero también había fundado su propia escuela de ópera, con la que realizaba diferentes representaciones. Cancino se ocupaba de arreglar las partituras para la plantilla instrumental que tuviera a su disposición, y también dirigía a la misma orquesta. También presentó un programa de radio sobre ópera y su historia y teoría. A esta experiencia radiofónica sumó conferencias sobre el mismo tema, que incluían demostraciones prácticas de sus alumnos y eran emitidas por Radio Universidad. La polifacética compositora se presentó como intérprete cantando varias áreas operísticas y tocando el concierto para piano número 26 de Mozart, en un mismo recital. Mozart era un autor al que Cancino recorría a menudo, y de quien la compositora programó varios de sus programas en la escuela, donde se pudieron apreciar óperas como Don Giovanni o Bastian y Bastiana. Asimismo, cabe destacar que su repertorio no se limitaba al genio austriaco. También incluía obras de otros autores, como La Serva Padrona, de Pergolesi, El Barbero de Sevilla, de Rossini, La Navarraiz, de Massenet, o incluso La Senerentola, de Rossini, no cantada en México en más de un siglo. La pasión de Cancino por la ópera iba más allá de su escuela. Entre los escritos de la compositora encontramos, además de traducciones de autores, como Paul Hindemith, dos monográficos especialmente vinculados a este género. Origen, desarrollo y decadencia de la ópera y la ópera en México. Algo importante de llamar la atención es dónde presentaba ella esas óperas, porque además no es que Cancino fuera una profesional de la música. Era música que se escuchaba y montaba paralelamente a lo que sucedía en el medio, explica en entrevista la historiadora de arte Magali Cruz de Nicolás. Cancino rentó en varias ocasiones bellas artes, como consta en recibos guardados entre sus papeles. Aunque no hay evidencia, ataja la investigadora, de que rentara todos los teatros donde se presentó. Su hipótesis es que algunos recintos le fueron asignados. Cancino fue una entusiasta promotora que no perseguía beneficio económico por su trabajo, sino que financiaba sus proyectos con sus propios recursos. Al echar a andar la maquinaria cultural, ofrecía música para quien quisiera escucharla, pondera la historiadora Cruz de Nicolás. La difusión de la música de la ópera era una de las cosas que la movían. Llevar la música a públicos conocedores y a otros que no lo eran tanto, señala la investigadora. En total, escribió casi 100 obras, que incluían Líder, obras para piano solo, voz y piano, cuatro óperas, arreglos de canciones folclóricas, música de cámara, como su cuarteto de cuerdas que realizó para el cumpleaños 80 de su padre, sinfonías, un concierto para piano y poemas sinfónicos. Uno de estos poemas, Un gallo en pátzcuaro, fue escrito para orquesta y coro masculino, el cual recibió una mención honorífica de la Universidad Nacional Autónoma de México. La mayoría de las obras de Cancino no ha llegado a editarse nunca, aunque han sido catalogadas. Desafortunadamente, algunas de sus composiciones se han perdido. Entre las obras extraviadas se encuentra un concierto para piano y orquesta, la Segunda Sinfonía y las óperas Michoacana y Promesa de Artista y Parola de Rey. De su numerosa producción como compositora, solo se estrenó una pequeña parte y el resto se mantiene inédita. Ninguna de sus óperas ha sido estrenada. Sofía Cancino de Cuevas murió en la Ciudad de México a los 85 años de edad el 16 de diciembre de 1982. Bueno, amigas y amigos, llegamos al final de la vida de Sofía Cancino de Cuevas. Nos vemos en la siguiente cápsula. Sofía Cancino de Cuevas